Partido brillante, delantero de Goizueta y su familia, hasta el pequeño Irai. Lo celebraban en Alorrené, a la Sarotegui que regenta a su familia en Hernani. No faltó la habitual brindis del chapeldón. En definitiva, buen ambiente en la cena posterior a la final. Una final en la que Aymar Olezola cuajó una actuación estelar. Estuvo a punto de renunciar al campeonato por sus molestias en el brazo derecho. Un mes después, Aymar Olezola recupera una chapela que no ganaba desde el 2007. El delantero de Goizueta lo hace además exhibiendo una superioridad aplastante. Primero en semifinales contra Oñazrengochea y después en la final contra Juan Martínez de Irujo. Antes del partido, si me habrían dicho que iba a ganar 22-7, pues ni me lo pensaría. Casi me quedo fuera del campeonato sin jugar ningún partido. Y yo creo que después de todo eso me he recuperado bien. Y yo creo que luego la clave ha estado en cruzarle la pelota. Yo creo que con el saque también le he hecho bastante daño y luego en el peloteo también le he cruzado bien. Irujo, que encajó 17 tantos consecutivos, confesó que nunca se había sentido tan superado como en la final de ayer. Me veía como para jugar, pero Aymar Olezola, como está ahora, yo creo que no está nunca. Ya son 10 en las chapelas que Aymar Olezola suma como profesional. La tercera en el campo manomanista. Igual así, la marca de Miguel Gallastegui y Pachi Eugui. Ahora tenemos dos pequeños en la familia de nuevo, Amechi y Maren. Los hijos de Asierri y Goretti. Yo creo que enseguida les he dedicado a ellos. Yo creo que es bonito para la familia también que tengamos los otros dos pequeños y va para ellos. Gracias. 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 Gracias.